Bienvenidos, mi nombre es Julian Grimes y en este caso vamos a traer un video raro de Artifact. Raro digo porque estaba viendo unas cosas, estaba viendo el torneo de Artifact y dije, ¿por qué no hago esto? Sé que Artifact es un juego que le gusta a pocos, mantiene pocos, pero a mí me gusta mucho y principalmente como va a haber poco material, traten de encontrar el canal de aquellos que les interese, o sea, si tienen a alguien que les guste Artifact, pasen el video, porque esto va a ser muy interesante. La meta de Artifact, yo creo que está produciendo que Garfield esté en un armario riéndose como una especie de enfermo, en el mejor estilo el guasón, porque ya lleva muchísimo tiempo desarrollándose y por el amor de Dios están sacando del sombrero cosas muy interesantes, esta gente que es extremadamente hábil en lo que respecta a Artifact. ¿Está bien? Primero y principal, un dato, se está jugando un torneo que es el Artifact MT, el de agilidad, y realmente no está teniendo muchas vistas. Extraniamente tiene más vistas de lo que corresponde necesariamente la cantidad de gente que hay jugando Artifact, que llama la atención. Y hubo justamente algunas quejas en las cuales dijeron que habían comprado views. Al parecer se pueden comprar views en Twitch, me hubiesen avisado cuando yo tenía el canal de Twitch, pero eso se va a escuchar por ahí. Supongo que hay un ataque constante a Artifact, hay muchos ataques. Es verdad que Artifact no fue el gran boom que todo el mundo esperaba de Valve, es una empresa que en realidad dejó de producir juegos para producir dinero con Steam. Así que ya es distinta, o sea, no nos confundamos, Valve no es lo que era, no es una empresa que desarrolle videojuegos per se. Yo creo que Valve hay que contemplarla como una especie de tío rico que está por ahí y dice... Tengo ganas de hacer un juego de cartas, ¿qué hace un juego de cartas? Tengo ganas de hacer Dota, llamamos al de Dota que haga Dota. Entonces van a pasar cosas medias cómicas. Para volver, volvamos, así los traigo de vuelta. Vamos a hablar de las... vamos a mostrar más osmeta, va a ser largo el video, más o menos. Les voy a mostrar dónde lo pueden buscar, así lo copian y lo pegan, porque si no es una pelotudez. Y aparte no voy a mostrar todos los que hay, pero se está jugando el torneo de Artifact de Agilidad de Wii Play. Actualmente, yo lo estoy mirando, lo estoy siguiendo, porque me gusta Artifact, lo siento. Lo siento, lo digo como si fuese una especie de crimen. Están jugando muy bien. O sea, está Shanna, Swim extrañamente llegó acá y se está resolviendo. Lo están jugando ahora, así que lamentablemente si los... O sea, voy a subir el video lo más rápido posible para que puedan verlo. Justamente, y si lo encuentran al stream. Wii Play. Busquen en Google Wii Play y en Wii Play están anotados habitualmente los decks. Mucha gente se dedica a copiar y a pegar los decks de los pros. Y está bueno, son divertidos los decks. Habitualmente son caros. En realidad, si vamos a los papeles, lo iba a decir en las noticias, pero les tengo que decir la verdad. Todas las cartas de Artifact, comprar todas las cartas, salen 100 dólares. Fuera de jodas. En el Market, vas, pones orden de compra, por 100 dólares menos 98 con algo, conseguís todas las cartas. Así que hay que tener en cuenta esa situación. En Wii Play, la página de Wii Play, está la parte de Triad y están los decks. O sea, simplemente hay que buscar un poco las noticias, algo de Google y lo encuentran. Y vamos a ver algunas de estas, ¿está bien? Bueno, acá tenemos uno. Este es un mazo que actualmente ya es conocidísimo, que es el de voy a tu cara, te voy a tirar el mazo, o sea, es el mazo de agro. Voy a romper la torre rápido, ¿está bien? Bien, fíjense más, son algunas peculiaridades del mazo y vamos a pasarla por arriba. Es PA para matar, Kana para ir por torres y los negros, justamente esos son los negros. Y los rojos para dar carne, ¿por qué? Los pichos rojos son extremadamente gordos, aguantan muy bien, tienen buenos números. Y encima la Legion Commander, a mi gusto, es el mejor héroe rojo que hay, con duelo. Es una carta de dos. Priestleback es un excelente héroe, se puede convertir una patada en las vuelos cuando empieza a ganar armadura. Y Axe te da la carta justamente de Berserker Call, o la llamada del Berserker, que también es extremadamente útil. Este mazo suele tratar de destruirte y romperte en poco tiempo. Justamente, ¿qué tiene de rojo en particular? Tiene mucho creep. Legionaria de Bronze, Exiliados Mercenarios 1, Porta Estandarte 1, que es Elite Stonehold 3. Y, ah, basta de magia, justamente que es para interrumpir. Porque este tipo, más que nada, lo que hace es tratar de que no consigas armar tu juego, mientras él te pega en la torre. Y, trampa activada, tiempo del triunfo. Obviamente, todo lo rojo va a llegar por triunfo. Todo lo verde va a tener emisorio del QOM. Es la regla, es lo obligatorio. En lo que respecta a negro, habitualmente, este mazo carga todo lo obligatorio de negro. El Perito de Hacienda 3, Emboscadas 3, que sería Gank. Tiro Rápido 2, Oglo de Vandal 3, y nada más. Esta es una versión bastante buena. Y en los ítems, son los mismos de siempre. Blinking Dagger, bota de fase para reposicionar, que siempre la cana. La Haspe, que es lo único que te puede sacar un stun. Una. Encima, a través de armadura. La Stonehold, que es lo pro. Y 3 Reptile. Es muy simple, es muy fácil. La gente que juega a Artifact, que hace Construct, es como... Sí, así es. Porque la meta como que se estacionó un poco. En algunas cosas se estacionó. Y en otras están expandiendo. Este es el mazo, extrañamente, de Ramp. O sea, Ramp significa que vas a escalar en maná. Para poder llegar a tirar cosas en maná 5. Deberías tener en maná 8, ¿está bien? ¿Cómo rampear y qué vas a rampear? Primero vamos a hablar de los héroes. Héroes, de vuelta. Lo rojo te da la carne. ¿Quiénes son? Sería el triunvirato rojo. Los mejores héroes rojos que hay por ahí. Casi siempre, simplemente, si vas a buscar la carne, son... Axe, Crystal Bat, Legion Commander. Las cartas son buenas de firma. Y encima, los héroes son buenos. Sumado a eso, se le suma el Ornig Knight y el Tren Protector. Lo de Ramp. Esta versión de Ramp a mí me gusta. ¿Por qué? Porque tiene el Ornig Knight. O sea, el Ornig Knight me encanta como personaje. Es muy lindo. Está bien que el skill que tiene de curar no está tan bueno. Pero a veces lo podés usar para curar a alguien. Para que no se muera un enemigo. Lo cual es muy piola. Y podés curar tal vez una unidad que puede estar Rampiando bastante bien. Entonces tiene mucho número. Pero estás por matarla. ¡Ping! La curas. Tren Protector. Te da los bichitos que te dan mucho maná. Está bueno. Es un cuerpo y encima te va a maná. Es la gloria. Es excelente. Bueno. Vamos a intentar identificar primero cuáles son los objetivos a los cuales vas a tratar de buscar tirar antes. O sea, ¿qué cartas son las que quiero tirar? ¿Y por qué me interesa correr cosas que me den mucho maná? Emisario del Cuauh. Tres. Momento del Triunfo. Tres. Ya la conocen. Emisario del Cuauh. Tocás un botón. Todo el mundo se convierte en Superman. Más dos de ataque y más dos de vida. Es un huevo. Momento del Triunfo. Más cuatro de ataque. Más cuatro de armadura. Más cuatro de vida. Más cuatro de vendidura. Más cuatro de represalia. Más cuatro de asedio. A todos los héroes que tienen esa línea. Corren tres cartas. ¿Por qué corren seis cartas? O sea, tres y tres. Porque es la bestia. Fíjense que lo rojo es muy parecido. Ahora vamos a ver lo rojo. Lo rojo es muy parecido. Las cartas. A lo que vimos antes. En el negro. Porque en la larga. Es lo que es rojo. O sea. Tres legionarias de bronce. Un punto débil. Para poder tener drovecar. ¿Está bien? Que punto débil. Atraviesa armadura. Y encima te levanta una carta. Más que nada para atravesar armadura. Pero a su vez para ciclar la carta. O sea. Atravieso armadura. Aprovecho para sacarle provecho. Y para eliminar. A los otros rojos. Que habitualmente corren los otros. Porque todos corren rojos. Con armadura. Y me topija. Elite Stonehold. Dos. Trampa activada. Dos. Y fíjense que este no corre. Lo que sería. ¿Cómo se llama? El. Pasta de magia. Porque no necesita. No. No. No te importa. Cortarle el juego al adversario. Solo te importa. Tratar de. Incrementar. Tu juego. Y tu maná. ¿A qué van a incrementar? Estrellas alineadas. Esto lo digo en función de lo que vi. ¿Cierto? En el torneo. Más que nada es una sumatoria de eso. Estrellas alineadas. Que. Estrellas alineadas. Tiene una particularidad. Te da más tres de maná tu torre. Te cuesta uno de maná. Por consiguiente. Dos estrellas alineadas. Pueden permitirle. Tal vez. Tirar un momento del triunfo. Cuando no deberías. A la larga. Significa en ese momento. Un más cuatro de maná. Así que estamos hablando. Que en maná cuatro. Dos estrellas alineadas. Y un momento del triunfo. Puede ser bastante interesante. Algo así. En maná. En realidad no. En cuatro. Por ahí estoy exagerando. En maná seis. Entre estrellas alineadas. Y un momento del triunfo. Podés sacar un momento del triunfo. Cuando tenés tres o menos una línea. O sea. Podés incrementar esto. Otra cosa para rampear. Es. Favor de Selemene. Que da más dos de maná una torre. Los druidas. Que dan más uno de maná una torre. Y bueno. Obviamente las cartas. Que son lo pro. Y que todo el mundo quiere. En verde. Son. Bruma de laverno. Para. Si te sale rápido. Es buenísimo. Sobre todo. Vas incrementando el daño. Y secretos por descubrir. Para drogar. Porque estas cartas. O sea. Bonita sí o sí. Que te aparezca. Un momento del triunfo. O emisario. Alguna de estas necesitas. Para poder resolver. Fíjense que los sistemas se repiten. Blinking Duggers. Tres. Hasper. Dos. Corre este. Porque en realidad te interesa. Tú neven. Para poder hacer tu juego. Capa. Una. La de Stonehold. Y tres sello de Reptile. Les estoy mostrando más o menos. Con ejemplos. De lo que estoy viendo. En los torneos. Y con manuales pro. Cuál es la carne. De estos mazos. Los mazos igual pueden variar. Podés correr un mazo. Sin legionaria de bronce. Por ejemplo. No hay problema. Sin punto débil. No hay problema. Podés correr otros mazos. Pero el objetivo principal. De este tipo de mazos. Que hacen ramp. Es subir. Incrementar sustancialmente. La posibilidad de tirar una carta alta. En un momento que no deberías tirarla. Así que vamos al siguiente. ¿Está bien? Monorred. Sí. Monorred es algo. Está. Y es muy lindo. Obviamente. ¿Qué vamos a ver acá? Tres momentos de triunfo. O sea. Momentos de triunfo. Y emisario de Womson. Lo pro. Esperemos que cuando sacan el parche. O cuando sacan la siguiente expansión. Nos den otras herramientas. Para poder ganar el partido. Para ganar el partido. Habitualmente son estos dos. Por lo menos los que cargan rojo. Y los que cargan verde. Negro. Es una situación media rara. Pero habitualmente. Se lo vincula negro con rojo. Negro con verde. No suele ir. Negro con azul. No suele ir. Lamentablemente. Está muy divertido negro con azul. Pero no. No hay nada. Proto. Había que funcione negro con azul. Veamos. Obviamente. Lo que carga. En héroes. Axe. Bristolback. Legion. El triunvirato. De vuelta. Timbersaw. Después de las modificaciones. Está muy buena. La carga de Timbersaw. Está muy buena. Y las características de Timbersaw. De menos uno de armadura. Más uno de armadura. Está muy buena. Y TIEHUNTER. Y esto. Esta carne. Que te presenta acá. Es casi siempre el centro de rojo. Puede ser que no vaya TIEHUNTER. Puede ser que lo cambien por un Beastmaster. Puede ser que lo cambien con otro. Pero TIEHUNTER es bastante piola. En el sentido estricto. Para poder ganar iniciativa. Y te da tres cartas de ganancia de iniciativa. Y encima de armadura. Que los hace más duros. Está piola. Vamos entonces a tratar de mirar. Las cartas que ya vimos repetidas. Legionario de bronce. Tres. Bueno. Elite Stonehold. Tres. Portaestandarte. De la legión. Uno. Y ahora vamos a ver. Bueno. Punto débil. Tres. Fíjense que cuando vas con mucho rojo. Que estás tratando de sacar momento del triunfo. Punto débil. Que es el que atraviesa armadura y te da el drogue card. Es muy válido. A su vez que en realidad. O sea. Al ser una carta que la tirás. Te cuesta tres manas. Y haces un drogue card. Te da a entender que si pones tres cartas de esas. Es como que tenés más probabilidad de sacar la carta que necesites. Porque esa carta es como que. Bueno. Está bien. Que me cuesta tres manas. Pero me permite ciclar la carta. Es como si la carta nunca me tocó en la mano. No sé cómo explicarlo. Hace que un mazo de 40 cartas. Pasa a tener 40 menos 3. Entre comillas. Si te da el maná. ¿No es cierto? Para poder tirar dos. Por ejemplo. Manas seis. Tirás dos. Punto débil. Bueno. Estás buscando como un loco de esos momentos del triunfo. Esas cartas que necesitas. Defensas debilitadas. Que es para destruir mejoras. También con drogue card. Así que tenemos seis instancias similares. De tratar de buscar ese momento del triunfo. Y llegar lo mejor posible a maná 8. Con todos los seres de una línea. Blinkeás otra línea. Y tirás de vuelta. Al momento del triunfo ahí. Es el concepto de esto. Bueno. Basta de magia. Dos. Fíjense que se repite eso. Trampa activada. Uno. Se repite. Y camorrista del centauro. Que es esta cosa acá. Que corre tres. ¿Por qué corre tres? Porque en maná 6. Habitualmente este mazo. Yo ya lo traté de mirar. En maná 6. Suele tener un problema. Porque no tiene buenas conjunciones de cartas. Y es un buen cuerpo dentro de todo. Sobre todo para. Aguantar. Que está piola. Así que. Eso es un mono red. Habitualmente. Suele correr. O sea. Lo central son los típicos clips de siempre. Se le suma a este muchacho. Momento del triunfo. Lo que te vas a estar buscando. Kassman a 8. Momento del triunfo. Ganar el partido. Los ítems. Se reiteran. Daga de traslación. En este caso 2. Haspe 3. Porque te interesa sacar el. Principalmente. Lo que te interesa. Es que no te stunen. A los héroes. En el momento de jugar. Sobre todo. Para poder hacer duelo. Para poder hacer. Justamente. Berserker Call. Y cosas. Porque tienes que tirar las cartas. Porque necesitas tirar cartas. O sea. Sí o sí. Necesitas tirar cartas. Stonehold 3. Y. Sello Reptile 1. Así que. Está muy bueno. ¿Por qué. Decide llevar más. Stonehold. Este muchacho. No tengo ni idea. Otros. Hacen la otra. Que había mostrado. Bueno. Este es un mazo. Que no necesariamente. Vi con mucha. No vi muy seguido. Y no necesariamente. Le fue muy bien. Los que más ves. Principalmente. Son los otros 3. Que mostré. En realidad. El primero no. El segundo. Y el tercero. Que mostré. Este. Es uno. Que a mí me gusta mucho. Personalmente. Porque. Es el viejo mazo. Que habíamos visto antes. Y que. Justamente. Se había ganado. El primer torneo. Es. Kana. Oremashi. Tren Protector. Draw. Y Zeus. Sabemos de que son capaces. Dos héroes. Kana. Se lleva muy bien. Con Oremashi. Tren Protector. Te permite hacer ramp. Y. Draw. Te da el silencio. Que ahora no es lo pro. Pero le da más uno. De daño. A todo lo que. Kana pueda generar. Que genera un montón. Y Zeus. Es un hijo de puta. Que puede hacer. Que con su carta de firma. Te limpia. A todos los adversarios. De una línea. O sea. En todas las líneas. Te los limpia. Y te permite. Destruir. Que suele hacer. Este mazo. Es. Aguantar los trapos. Hasta llegar el punto. Onde te mata todo. Y. Te rompe. Ya sea. Una sola línea. Porque tiene muy buenas capacidades. Para hacer 80. O en su efecto. Dos líneas. Haciendo chip damage. Lo que trata de hacer. Es pegarte poquito. Al principio. Y aguantar los trapos. Aguantar lo mejor posible. Te va pegando lo menos. Poquito. 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 Y ese poquito. Alcanza para sacudirte. Primero. Como te sacude. Está bien. Empecemos. Te sacude. Con esto. Primero. Te necesita. Cortarte tu juego. Que son las herramientas. Para cortar tu juego. Aniquilación. Corre con dos. Está bien. Cueste lo que cueste. Corre con dos. Inflige ser de daño. A todas unidades. Puede impedir tu juego. En mana tres. Y en mana seis. Te impide el juego. Después. Para impedirte el juego. Tiene la ira de dios. Y lo que va a tratar de hacer. Es buscar el santuario de Aghanin. Para poder duplicar la cantidad de mana. O sea. Para. Sí. Aprovechar la capacidad que tiene con Aghanin. Aghanin. Santhum. Estas palabras. Para poder incrementar. Obviamente. Forest Sight. Asalto Arcano para ganar iniciativa. Principalmente para sacar provecho. Y va a hacer. Lo más probable que utilice. Estrellas alineadas. Como un ramp. Para poder. Incrementar a la emisaria del guam. O sea. Va a buscar. Tirar este spell. Tratando de hacer ramp. Solo con estas tres cartas. Habitualmente. Y por ahí con algún druida. O sea. Con un druida. Y una de estas cartas. Puede tirarte una emisaria del guam. En una línea. Donde te tiraron. Justamente. La firma de Kana. Y eso va a ser un dolor de cabeza. Partiste el partido. No. Probable. Si no tienes forma de limpiar. Partiste el partido. Es un mazo. Muy difícil. De manejar. Muy difícil. O sea. Es bastante. Bastante complicado. El mazo. El mazo más fácil de manejar. Debe ser el mono red. El que lo sigue. Debe ser el rojo. Con negro agro. Que es más difícil. Después. El siguiente. Es el otro que habíamos visto. Que es el que va a. El que va a ser ramp. Con emisaria del guam. Y momento del triunfo. Bueno. Los ítems. Los mismos de siempre. Sello reptel. Tres. Stonehold 1. Dada de jaspe 2. Dos blinkings. Y va a correr con una masa. Porque no tiene forma de destruir mejoras. Entonces. Este es otro tipo de mazo. Va a tratar de aguantar al principio. Cortarte el juego con la aniquilación. Cueste lo que cueste. Ir a buscar las cartas de combo. Ir a la línea de cana. Hacer combo lo mejor posible. Hacerte 80. O. Ir haciéndote daño poquito. Y tratar de buscar con. Justamente. Emisario. Con ganar de partida. Ese es el estado actual. De. Lo que sería el meta. Sumado a eso. Está el famoso mono blue. Que este a mi gusto. Es el más difícil. De. Manejar. O sea. Es el auto más complicado. Digámoslo así. O sea. Bastante. Bastante rápido. Y. Hay que tener mucha cintura. Para manejarlo. No. No es tan mogólico. El mono blue. Y vamos a ver de qué se trata. Sí. Ode. Es luna. Oremashi. Ode. Zeus. Icana. ¿De qué se trata? Bien. Trabaja con. Conflagración. Aniquilación. Ignición. Y cueste lo que cueste. O sea. Con este que hace. Dos de daño. ¿No es cierto? Que sería conflagración. Con aniquilación. Y todos los daños esos para impedirte tu juego. Y tratar de lastimarte. Lo más rápido posible. ¿Está bien? O sea. Va a tratar de limpiarte las unidades y cortarte el juego. Mientras él trata de armar su juego. ¿Cuál es su juego? Principalmente. Tratar de hacer el mayor daño posible con Portal Dimensional y Depredador de los Devils. El anterior ustedes se acuerdan que yo le dije cuando es el azul y verde. Va a tratar de tirar el emisario del Qom. Y también depende del chip damage. O sea. Daño barato que te haga la torre. Este es todo daño barato. O sea. Se basa en el daño barato que te puede hacer. Realmente es muy difícil de manejar. Porque mientras Kana esté viva. Significa que los Crips van a ir en una línea. El OD te va a permitir tirar Spells medio de un modo bastante violento. Porque justamente te permite el refresco de los Spells. Y las cartas azules. Zeus y Luna te dan una cantidad de daño increíble. Y las cosas delante tuyo mueren. Va a utilizar perdido en el tiempo para joderte en el juego. Para limitarte las cartas. Y principalmente va a usar imposición para zafar. Plan astuto para zafar. Y buscar cartas principalmente. Para poder ganarte el partido. O sea. Suele tener muchas cartas en la mano. Y soltar muchas cartas. Es un bicho que mueve muchas cartas. Esa es la verdad. Y a mi gusto. Lo que realmente. Las cartas que te van a dar la historia. Son. En el sentido estricto. Que le van a pegar a la torre. Son portar dimensional. Y depredor de los débiles. Es el mazo más caro. Extrañamente. Siendo el más difícil. De manejar. El mazo más barato. Lejos por lejos. Por lejos. Es el mono red. Es barato como la mierda. Es más. No. Mejor dicho. El más barato de todos. Si no confundo. Es el negro y rojo. El que lo sigue. Está muy de cerca. Es el mono red. Y después vienen los que vienen. Con momento del triunfo. Y con. Justamente misal y el cuón. Esas son dos cartas muy caras. Aniquilación. Es una carta carísima. Con flagración. Es bastante cara. Y at any cost. O cueste lo que cueste. Es cara. Así que. Esas tres van a ser. Y cana es cara. Este es muy caro. Y es muy difícil. Lo estoy mostrando. Simplemente por mostrarlo. Pero tengan precaución. Y. Hay algo en la meta. Que se está dando. Que corren con más de 40 cartas. ¿Por qué? Porque tienen que licuar. Algunas cartas malas. Una de las características. Tiene Artifact. Y todos los mazos que mostré. Tienen 40 y pico. Es que cuando vos metes un héroe. El héroe viene con tres cartas. Y hay veces que la carta que viene el héroe. No necesariamente es muy buena. En este caso. La que va a tratar de licuar. Va a ser. Prisión astral. Para que te toque menos esa carta. Y la va. Le va a poner tres cartas más al mazo. Mejor que prisión astral. Que no es muy difícil. Prisión astral es una cagada. Lamentablemente. Es muy situacional. Muy difícil de controlar. Muy difícil de usar. O sea. Aturde una unidad durante una ronda. Y también la hace inmune al daño de la unidad. Está bueno como para joderle la existencia. Pero como existe la jaspe. Las dagas que le sacan la inmunidad. Es como gasté cuatro de maná. Para que este picho no pegue. No pueda justamente tirar el spell. Y le tira una jaste y me tira un spell. Y es como. Es una cagada. A su vez. Lo estoy haciendo inmune al daño viejo. O sea. Está ganando algo. Si me lo tiro yo. Significa que. Yo zafo. No hay problema. Bueno. Recemos que no te metan. Directamente una aniquilación de sombrero. Porque cualquier cosa que te condena. Te condena. Esto no es que te da un death shield. Lamentablemente. Si te dice un death shield. Sería la gloria. Pero como te hace inmune al daño. Es otra cosa. O sea. Condenar no es daño. O sea. Te condena. Te elimina. Si fuese un death shield. No. O sea. Te pasa de nada. Bueno. Volt of the Mocles. Es otra herramienta que van a usar. Para romperte la torre. O sea. Habitualmente son. Poquito daño. Poquito daño. Poquito daño. Y los items cambian un poco. Va a ser Blinking Dagger. Kappa Stonehold. Manto del viajero. Y kappa corta. ¿Por qué corre con tantas de estos espadas cortas y manto del viajero? Porque es una cagada este mazo para conseguir gold. Y va a tratar de sacar el reloj. Junto con perder el tiempo para hacerte lock. Porque todavía no hay ninguna carta que te limpie el lock de las cartas. Entonces lock es bastante molesto. Cuando tenés pocas cartas. Más tres de lock o de encadenamiento. Es muchísimo tiempo. La verdad. Te puede joder mucho el juego. Habitualmente las cartas que corren los otros mazos con tiempo del triunfo y emisario del QOM. Suelen tener en la mano por lo menos un tiempo del triunfo y emisario del QOM. Y lo más probable es que le loqueen una de esas. Y el reloj. Encima le jode mala existencia. Así que esos fueron los mazos de este torneo. Me interesó hacer el video principalmente porque estaba viendo el torneo y dije. Oh, mira esto. Y quería mostrarlo. Porque se da la oportunidad. Busquen en Google los decks. Si no, fíjense el video. No es muy difícil. Y lo más importante no es copiar y pegar el deck. Sino que hacer con tus cartas un deck similar. Espero que el video pueda explicarles un poco de construct. Porque ese era el objetivo. En función de lo que estos tipos grosos hacen. Si decís lo siguiente. Ay, no tengo tres tiempos del triunfo. Tengo uno. O no tengo ninguno. Si no tenés ninguno, cómprate uno. Y querés jugar con Struck, cómprate uno. Si no tenés ni emisario del QOM ni tiempo del triunfo. Es lo único que puedo decir de este meta. No estás grosso, grosso, grosso. Si tenés dos tiempos del triunfo. Y andamos en red. Con dos tiempos del triunfo podés andar. No hay problema. Busca algún espacio en el medio. Por ahí, si tenés algunas cartas negras. Podés hacer negro con rojo. Si tenés aniquilación. Por lo menos dos. Dos cueste lo que cueste. Y tenés dentro de todo eso. Azul. Y podés ir azul y rojo. O azul mono. Es bastante, bastante simple. El problema es que tenés poco a cintura. Para poder armar tu deck. Porque hay cartas que son muy violentas. Que más o menos, si se fijan. Fueron las que se fueron repitiendo en todos los mazos. Bien. Recuerden suscribirse. Comentar. Deos para arriba. Deos para abajo. Nos estamos viendo. Y hasta luego. Deos para abajo. Deos para abajo.